Buenas tardes, vamos a la 343 de 365. Hoy ha vuelto a llover y no está bien. Desde las nubes al suelo, gotas de agua. Desde mis ojos a mi pie, lágrimas saladas. En el jardín de las rosas blancas, hablan con las margaritas como cosas mundanas. Y tú no estás, y la lluvia no para. Desde nuestra ventana, hoy no se ve la montaña. Solo desearizan enormes nubes blancas. Como las sábanas de nuestra cama, blancas. Como tu alma y tu sonrisa clara. Llueve. Y yo con un montón de palabras en mis manos desordenadas. Queriendo decirte tantas cosas y sin saber decirte nada. Llueve. Y yo esperando a ver si vienes, esperando a ver si paras. Para decirte todo sin hablarte nada. Nos vemos mañana.